Resultados positivos Resultados positivos arrojó el simulacro de bomba en el aeropuerto Gustavo Díaz Ordaz de Puerto Vallarta. El GAP realizó este simulacro a escala real de una amenaza de bomba e incendio en la planta de combustibles como parte de la ley de aeropuertos y el manual de servicio de los mismos acerca de la planeación de emergencias. Con esto, evaluaron la calidad de respuesta durante una situación de emergencia así como también la coordinación entre los grupos internos de trabajo como apoyos externos. El simulacro fue exitosamente coordinado. Este evento también contó con la participación de evaluadores y observadores que estuvieron al pendiente de todo lo que sucedió durante el simulacro. Este simulacro inició con la declaratoria de emergencia en la planta de combustibles. A continuación las imágenes. Fágana activa de alta.com, Pedro Castillo. Fágana activa de alta.com, Pedro Castillo, la campana de aeropuerto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!